Y este lo pinté, no me gusta el tema pero pensé que era vendible, pensé que era vendible, por eso lo hice, y ahora más que nunca, fue interesado. Bueno, este es un castillo del año 900, que está en un pueblito, 7 o 8 kilómetros de Barcelona, y la hija de un amigo mío se casó y se fue a vivir ahí. Generalmente cuando hago la exposición, las mismas galerías hacen marcos, entonces yo hago la exposición y a medida que se van vendiendo los cuadros, ellos van cobrando sus marcos, porque si no me costaría... Quise hacer una exposición en una galería en España, y ahí entendí porque hay tantos pintores en París, por ejemplo, en la Plaza Dutétre, en Montmartre, o en la Plaza del Pi, en Barcelona, tantos pintores que a veces son mejores que los que veo en las galerías, pero resulta que ahí te piden alquiler por día, por día, por día, por día, tienes que pagar los marcos, las invitaciones, el brindis de la cosa, y la comisión después por cada cuadro. De manera que si te da ocho días, y vendes tres cuadros, puedes perder una fortuna. Y mucha gente no tiene dinero, o no está dispuesta a pagar tanto, y entonces en las plazas se paga un impuesto municipal, para venir a la playa, para... Generalmente son los sábados, en Barcelona, en Montmartre, que son todos los días. Pero esa gente que está ahí, es como estos callejeros, estos callejeros que están en la calle vendiendo cosas, ellos deben pagar un impuesto. Bueno, estos son los últimos que he pintado en el chaco. ¡Uy, los reflejos! ¡Qué buenos! Hay que hacerlo así, ¿eh? ¡Un atal de cerro! ¡Ah, mío! No, sí, pero... A ver... ¡Ah, qué bueno! Me gustaría pintar más así. Más. Lo que vale de la firma es un pintor de la firma. Sí, es claro. El del autor. El 90% de la gente, él no entiende un pito de lo que compra. Pero dice Picasso, hace una rabia así. Pero si no dice Picasso, no se veía ahí. Uno se veía como si es cierto, ¿eh? Eso me pasó, me pasó, no hace muchos días. Pero esto que hace este hombre, para... Bueno, es mi gusto, ¿no? Sí. Por ejemplo, el charco no estaba. Ya, sí. Pero hacerlo un poco de dinero así, no... Entonces le hago unos charquitos para ver más. Este... Este otro es el charco. No, no. Me decía son parteras. Este tampoco estaba el charco y el cielo era azul o... Pero parece... Este era el... ¡Qué lindo, qué lindo! Claro. Bueno, a ver... Este lo había hecho antes. Este fue el primero que comencé a hacer después de estar enfermo. Me gustaría pintar así, como pinta él. Me gusta mucho más que como pinto yo. No me gusta el hiperrealismo tampoco. Por eso saco una foto y no hace falta que pinte. Pero me gustaría que fuera más abocetado, más... Una cosa más... Más natural. No, no. Natural es más esto que lo otro. Pero lo otro es más libre. Es más... Insinúa. Pero lo insinúa de manera que tú lo entiendes perfectamente. Por ejemplo, ¿cuándo fue tu primera exposición? ¿Y dónde? Mi primera exposición fue en el Centro Cultural Paraguayo-Americano hace unos 42 años. Que me apretó para hacer el de Donardo Torf. Había un pintor muy bueno. Sí, sí. Belga. Que vino en una colonia autodidacta, pero que pintaba una maravilla. Salíamos a pintar juntos muchas veces. El óleo, yo acuarela. A veces salía a pintar en acuarela, pero no le daba a él. Y a mí me gustaba, me gustaba más la acuarela del óleo. Después estuvo muchos años. Pintaba siempre, pero no... Hasta que un día yo tenía una agencia de publicidad. Vinieron a cenar los directores de última hora. Y vieron cuadros y me insistieron en que hicieran la exposición. Y yo tenía pocos cuadros. O sea, pintaba 20 cuadros los de venido. Y dije, bueno, voy a hacer la publicidad, pero no voy a poner a la venta los cuadros. Entonces me auspiciaron una exposición en Galería Sepia. Y el arquitecto Puente. Sí. Y no estaba ninguno a la venta. Pero el arquitecto Puente le gustó y me propuso hacer una exposición al año siguiente. Hice una exposición al año siguiente. Naturalmente eran marados los cuadros. Pero de 25 a la primera noche vendí 18. Y entonces me entusiasmé. Él también seguía haciendo hasta que la galería fue decayendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!